ASMR en 3 minutos o menos ¿Te faltó cariño y atención de pequeño? ¿Eres de esas personas que utiliza cualquier cosa para desestresarse? ¿Y quieres millones de vistas en YouTube, alo pendejo? ¡Quiero visitas, chingada madre! Bueno, entonces el ASMR es para ti ASMR, Respuesta Sensorial Meridiana Autónoma Es un fenómeno que ya tiene algunos años siendo bastante popular en Internet Pero... ¿Qué es el ASMR, tío? ¡No, no! Bueno, Respuesta Sensorial es ese hormigueo Ese cosquilleo Esa sensación que puede causar un sonido Autónoma es porque en cada persona varía Pues algunos ruidos pueden causar diferentes sensaciones dependiendo del individuo Y Meridiana se refiere a un orgasmo No querían poner literal la palabra orgasmo Pues el ASMR no es necesariamente sexual Para nada Y bueno, Meridiana fue la palabra para sustituir orgasmo Yikes Ya que a muchas personas les causan placer estos videos Los ayudan a relajarse y a conciliar el sueño Cochinos El mundo ASMR es muy amplio Desde gente usando brochas o diferentes objetos en su micrófono Gente comiendo Perros comiendo Vlogs totalmente en susurro Micrófonos binaurales para causar sensaciones para cada oreja de manera individual Hasta videos donde eres un personaje de Naruto ¡Lo pergo! Ya sabrás que vas a pertenecer al escuadrón especial médico de Ambo ¿Que causan cringe? Sí O sea Sí No mamis Al escuadrón especial médico Y clave de su éxito Aparte de las sensaciones que puede causar en las personas Es la ilusión de cercanía con la otra persona O perro Ya que usualmente cuando escuchas esto en la vida real Es porque la persona se encuentra cerca Y en estos tipos de videos Puedes sentir que la persona del video está ahí Cerca de ti Cuando en realidad estás en la soledad de tu cuarto Viendo a un perro comiendo con el sonido a todo volumen ¡Para eso pago el internet chingada padre! Pero ¿Cómo puedo hacer una ASMR? Tío Lopex no Muy fácil Digo hasta un perro puede hacer Solo súbele la ganancia full a tu micrófono Y ya Tu imaginación es el límite Puedes hacer cualquier cosa ¡Cualquiera! Y tienes vistas seguras ¡Quiero visitas chingada madre! Y no No estoy celoso porque escribo Edito Grabo Y una chica comiendo cualquier madre Con volumen alto Haga más vistas No Y bueno Como con todo Hay una comunidad que en verdad ama estos videos Comunidad que se ve opacada por el hate que tiene el ASMR Porque se considera que es algo raro Y decir que te guste la ASMR Es peor que decir que golpeas viejitas por las noches O que ves los videos del pendejo de ma... Y cada quien puede disfrutar del contenido que quiera Personalmente no siento ningún tipo de placer con estos videos Pero entiendo a la gente que si siente... Meridianos Con estos videos Y quien sabe tal vez tu persona que no entiende la ASMR Puedes encontrar en estos videos tu nuevo gusto culposo ¡DATO GLOBITO! El primer ASMRtist fue Bob Ross Y el que diga lo contrario Le parto toda... ¡DATO GLOBITO! A pesar de que no todo el ASMR tiene fines eróticos Si existe una rama la cual está enfocada totalmente a eso Y estoy escuchando ese icono de navegación privada Siendo cliqueada en estos momentos ¡DATO GLOBITO! Puedes aparecer en el... ¡DATO GLOBITO! Para compartir más información... ¡INTELECTUAL! Ya que la siguiente semana se viene... ÚLTIMA SEMANA 3 MINUTOS O MENOS ¡Vídeo diario! Así que suscríbete para estar atento de tan bello suceso Además de que puedes aparecer en el DATO GLOBITO Mandando tu DATO GLOBITO a mi Instagram Puede ser una grabación de tu voz o video Como quieras Los que más me gusten saldrán en los videos de la siguiente semana Así que sígame en Instagram y manda tu DATO GLOBITO En conclusión ASMR Mejor me la jalo para quitarme el p***o estrés ¡Súbele esa madre! ¡Suscríbete al canal!